En Ante Wehler, ella es abogada, regresada de la Universidad Nacional de Asunción, se desempeñó como directora general del propiedad intelectual en los años 2003 y 2007. Ejercido a profesiones en el área de propiedad intelectual con énfasis en propiedad intelectual, inversión en derechos tributarios, administrativos, defensa de la competencia y conversión electrónica. Bienvenida, te escuchamos. Sí. A ver, te puedo conectar con la proyección, que se hace para que explique esto. Creo que no queríamos que pase ahora. Bueno, yo me voy a meter en un tema completamente diferente, que es la promoción comercial a la publicidad realizada por influencers. No sé por qué el mouthful no lo encuentra ahí. Les cuento, esto siempre pasa. Estábamos en... ...novedoso y que tenga que ver con la actualidad, que es la promoción comercial de los influencers. Y para hablar de la promoción comercial de los influencers, tenemos que ver algunos conceptos primero. Primero, lo que queremos desarrollar o ver, que es un trabajo que hice para la Universidad Austral, en la maestría donde surgiera la profesora, era sobre Derecho en Entretenimiento. Y, ¿qué me pasó? Justo unos años anteriores me iba yo al colegio a llevarle a mi hijo a Kinder Ford. Comenzaba el día de clase y otras mamás de otro grado superior, que tengo dos hijos, los otros adolescentes, me dicen, Astrid, qué barra, mira cómo se fue Derecho a llevarle a sus hijos al colegio y mira cómo te fuiste vos. Y me ponen la foto al lado de Derecho. Entonces yo digo, bueno, ¿y quién es Derecho? Porque no la conocía, no era de mi época ni nada, pero era una chica muy hermosa, muy divina, que, bueno, me dice, ella es influencer. Entonces yo digo, ¿qué es ser influencer? ¿O quién es influencer? ¿Y es necesaria una regulación para los influencers que hacen promoción comercial? ¿Y qué es una promoción comercial? ¿Cuándo un influencer, o una persona que creemos que es influencer, hace promoción comercial? Y, ¿cuándo se realiza eso? Entonces, ¿y qué tiene que ver la moda con los influencers? Y muchísimo tiene que ver la moda con los influencers. Hoy en día, las influencers como esta, que se llama Dulcella, que generan en cada post entre 5.000 y 8.000 dólares. Es lo que ella cobra por cada post que hace. Y cuando vemos que los mismos asesores de marketing dicen que un influencer, hay que dejar que ellos toman su impronta para mantener la autenticidad de lo que se está comunicando. ¿Qué quiere decir? Que la gente no se dé cuenta que está siendo pagada por hacer una promoción comercial. Es decir, que sea algo natural, que crean que viene de ella. Entonces, vemos también ahí una campaña de Lori Taylor que hicieron en Instagram donde 50 influencers usaban un mismo vestido al mismo día y todas subieron o no, se acabó el vestido. Todo el mundo compró el vestido. Entonces, el poder que tienen los influencers en la moda y es la nueva manera de hacer comunicación y hacer marketing, ¿verdad? Es lo que... a dónde vamos. Pero, ¿quién es un influencer o cuándo podemos decir que alguien es influencer? ¿Quién es influencer? Bueno, me pasé en CONAR, que es el Consejo de Autorregulación de Perú, con una definición que tiene cuatro puntitos que le decía. Una persona que goza de reconocimiento. El entorno digital, que es seguido por un gran número de usuarios y son los cuales tienen una capacidad de influencia. Entonces, el influencer, es un hombre, tiene capacidad de influenciar. Yo soy el influencer de mi hijo, el influencer a las patadas. Pero bueno, cada uno entonces podemos ser influencers. Pero sobre alguien influenciamos, ¿verdad? Pero, ¿cuándo decimos que el influencer está haciendo una campaña publicitaria? ¿Cuándo el derecho tiene que ser objeto de decir, bueno, esto hay que regular de alguna manera o hay que controlar de alguna manera? ¿Cuándo hay un vínculo comercial con una marca, que sea expreso o tácito, no hace falta que haya un contrato ni que se publique, a cambio de generación de un contenido y difusión? Porque el influencer genera su propio contenido. Él hace su marca. Pero él no hace cualquier cosa. Eso está bajo el control del anunciante. El anunciante dice, no, así no vas a promocionar mi marca o le da la pauta para que lo haga. O sea, hay un control sobre lo que publica la existencia de un pago. O una compensación directa de la dieta. Porque muchas veces no es un pago. Es un voucher, es un regalo, es un acceso a un BIP, es un montón de cosas. Pero esas cosas tienen que ser justipreciadas y entran dentro del patrimonio de la influencia. Y para qué lo hace. Con la finalidad de influir en la decisión de consumo de una compensación. Entonces esas son las características que debe tener una acción comercial para hacer. Y para ser considerada una acción comercial. ¿Es necesaria una regulación o no? Yo creo que sí es necesaria una regulación. Y el mundo está entre la regulación y la autorregulación. O ya sea por una norma o los consejos de autorregulación publicitaria que hay en todos los países que establecen unas líneas. ¿Y por qué es necesaria una regulación? Primero por defensa del consumidor. Porque todos somos consumidores y el consumidor tiene que estar informado. Tiene que saber que está siendo objeto de una influencia que es rentada. Si yo soy influencer y subo plato de comida, qué rico restaurante. Y nadie me pagó por eso, ni comí la cena gratis, ni nada. Entonces, nada. En mi vida yo puedo hacer lo que quiero. Pero si alguien me pagó para que lo haga. Entonces el consumidor tiene el derecho de saber que está siendo objeto de una influencia que es interesado. No desinteresado. También por el tema de publicidad engañosa, ¿verdad? Muchas veces vemos que uno puede estar diciendo o describiendo productos que no tienen esa calidad, no tienen esas cualidades. También por una publicidad encubierta, ¿verdad? Sobre temas que son regulados y están prohibidos de publicidad, como el cigarrillo. ¿Verdad? ¡Bum! Sale alguien fumando. Mira que cheto fuma esto. No está prohibido publicitar. Yo puedo sacarme una foto fumando si quiero, pero no puedo recibir un pago de la cigarrillera para que me vean a mi forma. Y también, como dijimos, los sectores regulados, como los medicamentos, tabacos y medicamentos. Entonces, hicimos una pequeña investigación y voy a poner algunos puntos de dónde está realizado. En Estados Unidos. Y fíjense cuándo. En 2019. O sea, esta criatura está creciendo. Es un bebé. Entonces, la Disclosure for Social Media Influencer de la Comisión Federal de Comercio. La Comisión Federal de Comercio es la que establece y la que regula los efectos de defensa del consumidor. O sea, ¿cuál es el ámbito? Los consumidores. Y, ¿qué le dice? Que está obligado a divulgar la naturaleza de su relación comercial. ¿Para qué se regula? Para que él tenga que decir, en alguna manera, de alguna forma, acorde al medio que divulga, con un hashtag, publicidad pagada, public, quiere decir, yo acá recibí algo por ese gusto. Entonces, pasa por la lealtad que yo le debo al consumidor de decir, yo recibí algo por ese gusto. Cuando fueran realizadas en el extranjero, inclusive, y tenga repercusión en Estados Unidos, no nos extraña nada de eso en Estados Unidos, pero se consigue llogando de repercusión y la publicidad es hecha en Paraguay, pero resulta ser que todos mis seguidores son americanos. Entonces, yo tengo que cumplir con esa normativa americana. No sé cómo lo vas a cumplir, pero está ahí. La divulgación tiene que ser obvia. Yo no puedo poner gente que pone 80 hashtags, yo no entiendo. Yo no sé para qué pone tanto, pero la publicación tiene que ser obvia. No puede ser dentro de los 20 hashtags que yo pongo hashtag, ah, yo hashtag, que lindo, hashtag, public. No, tiene que ser principal, o primera. Y, sobre todo, no hay que mentir ni reseñar cosas que uno no ha probado ni ha visto. No puede ser, me dejó la cara con una, nunca me puse la crema. Me quemó el rostro. No, no puedo mentir. Si es que yo dije que probé y me gustó, me tuvo que haber probado, me tuvo que haber gustado. En el Reino Unido también, la autoridad de competencia y de mercado, una vez más, defensa al consumidor, saca también una guía y tiene que poner la persona a conocimiento que ha sido pagado, quién es el beneficiario, a quién le está representando, no tiene que mentir o engañar. Y el mensaje tiene que ser autosuficiente y claro. Y acá es simpático porque establece que no puede ser. Dice, gracias, fulano, no es una manera de poner claramente. Y te va diciendo que no es suficiente. Dice que es suficiente, pero te dice que no es suficiente. Y en Perú, y siempre le envidiamos a Perú porque su intercópico iba a por delante de todo, ¿verdad? Establece también una guía de publicidad para influencers. El documento orienta cómo se debe cumplir la ley de publicidad, sobre todo en sectores regulados, bebidas, cigarrillos, tabaco, medicamentos, hacer notar que es publicidad. Y sugieren utilizar la palabra anuncio contratado. Es decir, vayan a mi legislación y dicen, estas son las palabras que vos podés utilizar para dar a entender. También Colombia tiene ya una regulación de influencia. Pero como vemos, no son regulaciones autónomas, no una ley de la influencia en los medios, sino que es una guía de cómo cumplir la ley que ya está. La norma que ya está, con la rotificación del consumidor, ya está en otro país. Por otro lado, la otra cultura, la autorregulación. Que pueden ir de la mano, una con otra. Autorregulados, nosotros que hacemos anunciantes, decimos a nuestros socios cómo deben comportarse cuando contratan una influencia. Son buenas prácticas, obligan solamente a las empresas aderidas, no hay un enforcement, son voluntarias. Pero también es un modo interesante. En Reino Mío, aparte de lo que ya dijimos de la autoridad competente que está en la ley, también el Comité de Práctica Publicitaria establece una guía de cómo etiquetar para cumplir la ley. Si usted hace esto, nosotros le garantizamos que está cumpliendo la ley. En España, que también hay una norma, pero el Código de Conducta del Uso de Influencia en la Publicidad es del 2021 y la Asociación Española de Anunciantes de Autocontrol también establecieron una guía conjunta de cómo se cumple la ley para defender al consumidor o defender la comunidad engañosa, etc. En Argentina es simpatia porque sí presentaron una ley de influencia que todavía no salió, de donde yo he investigado, o no, creo que no sé si va a salir, hay un sindicato así. Y hay una guía para la comunicación con fines comerciales del Consejo de Autoregulación Publicitaria, con ARC, establece también del 2020, todo en 2019, 2020, 2021, ahí estamos con esto. El mensaje tiene que ser leal, veraz, honesto, y tiene que decir contenido patrocinado. En Brasil igual. ¿Sabes qué? Voy a retroceder porque me perdí una diapositiva que yo les quería mostrar. El trabajo soñado. ¿Por qué entonces tenemos que encargarnos de la regulación de los influencers? Si vemos esto, que es una consulta que se hizo en Google poniendo, ¿cuáles fueron en el año 2022 las profesiones que la gente buscó? Y la palabra que buscaban es, ¿cómo ser un? Y ahí está. ¿Cómo ser un? Lo que es naranja son influencers. Argentina, Paraguay, Ecuador, Venezuela, bueno, la mayoría pusieron cómo ser un influencer. O sea, bueno, los brasileros quieren ser hombre de negocio, están mejor que nosotros, y los que están en celeste quieren ser youtubers. O sea, que en Latinoamérica próximamente tenemos influencers y youtubers, lo mismo en España, influencers, bueno, en Estados Unidos quieren ser pilotos todavía. Y bueno, pero en México sí quieren ser youtubers, y los indios quieren ser escritores, y los chinos nutricionistas. Pero bueno, es interesante de ver de cómo va a llegar. Entonces, esta profesión cada vez va a tener más, y cada vez va a hacer un desmadre en las redes, y entonces el Estado ahí tiene que intervenir y decir a la gente, no, tenemos que intervenir en estos acabazos. Y si influencer, la propuesta, esta reclutadora digital de recursos humanos, los influencers es la profesión con la que sueñan las nuevas generaciones, pero tienen el jefe más exigente del mundo, que son los consumidores. el consuario del presidente. Ya vimos entonces, María del Perito, esa lámina que estábando demostrado, y no quería dejar de votar. Pero entonces ahora vamos a ver a legislación nacional para ver si nosotros tenemos suficiente, porque yo si necesitamos escribir algo o no. Y nos bajamos primero la Constitución Nacional, que es nuestra ley madre, que dice que está garantizada la libre expresión de la personalidad y la creatividad de las personas, todas las personas que tienen derecho a generar, procesar y difundir información. Y ahí ven, y enrique Bargas Peña nos va a decir ¡Eh! No hay que regular nada, yo tengo derecho a hacer lo que quiero y si quiero es un libro de esposo, porque... Pero, ese es el artículo 25, pero el 27 que dice, que cuando yo empleo medios de comunicación de interés público, que todos los medios de comunicación son de interés público, la publicidad debe proteger los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer. Es decir, está bien, yo puedo decir lo que quiero, pero debo proteger a estas personas o a este grupo de personas. Y también dice que toda persona tiene derecho a recibir información veraz y responsable. Entonces, yo tengo derecho a saber que estoy siendo objeto de una comunicación parada. El consumidor, la ley del consumidor y el usuario enumera los derechos básicos del consumidor, también dice que protección contra la publicidad engañosa, o sea, si me están engañando también, métodos comerciales coercitivos o desleales, o la necesidad de recibir información clara. Y prohíbe aprovecharse de la ligereza, la ignorancia del consumidor para lograr el consumo de su producto. Entonces, cuando yo soy ingenuo porque a eso es igual, si se nota que está haciendo parada porque está ahí con el producto, es decir, no, quiere ser estúpido para no dar cuenta que le pagaron para que lo hagan. Pero bueno, también ahí tenemos una protección, ¿verdad? Y también la publicidad engañosa de cualquier información o difusión y comunicación de carácter público. Entonces, tenemos derecho. Pero lo más interesante de todo, y acá dije, bueno, acá ya le agarramos los influencers de los pelos, es la ley de comercio electrónico. Porque la ley de comercio electrónico, que tiene como objeto regular el comercio y la contratación realizada a través de medios electrónicos equivalentes, y claramente las redes sociales están en un medio electrónico equivalente, establece que las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales, la publicidad, por vía electrónica, deben ser claramente identificadas como tales al inicio de estas, así como la persona física o jurídica a nombre de quien se realiza. Entonces, claramente, si hay una norma que no es como la Constitución, que es una norma que enumera un derecho, es una norma de aplicación porque te dice al inicio y tienes que decir quién te compra. Bueno, al inicio, después, ¿cómo hacer eso? En las redes sociales y al inicio el hashtag tiene que estar antes de hablar de lo que fuera, pero ya es un comienzo. Y no, claro que no. Y la comunicación comercial, ¿qué? Claro, toda forma de comunicación destinada a proveer directamente mercadería. O sea, hay una comunicación comercial, la hace el influencer y está obligada por la ley de comercio electrónico a decir que esto es así. Más grave la situación de las leyes sectoriales. El alcohol tiene que haber una advertencia. Si yo estoy publicando alcohol, es prohibido a menores de edad, prohibido el uso. No puedo utilizar ambientes familiares ahí chupando con mis hijos. No, no puedo. Pero si puedo hacerlo, si yo subo mi foto tomando, ¿verdad? Pero no si estoy pagado. Entonces, bueno, hay una situación ahí que se debe investigar y decir va a ser desafiante. Tabaco, hoy está prohibido todo el principio. Prohibidísimo. Entonces, pues en España sucedió algo que de repente cinco influencers fueron, que se dedicaban a eso y se saben que en eso fueron todos sacando fotos, todos fumando, fumando. Fue una investigación. Y se determinó que por la manera que justo los cinco, el mismo día, las fotos eran todas de la misma forma, la CV y la cajetil, esto es una opción comercial que estaba prohibida y fue sancionada la empresa de Cigarriclo por haber lanzado esa acción comercial que estaba totalmente. Medicamentos, peor todavía. Y hoy vemos que muchísimas influencers promocionan para bajar de peso, dieta, productos que están prohibidos si no son de libre venta. Y si fueran de libre venta y pueden ser objeto de promoción, tienen que tener un registro sanitario, tienen que mostrarse la leyenda de venta libre, no se pueden utilizar niñas de situaciones familiares. Entonces, los influencers y las empresas que contratan influencers también tienen que saber cuál es la ley para no meterse en propiedades. Otras leyes relevantes. Pueden pasar todo sorteo que se realice debe pagar un tributo equivalente al 5% de los sorteados. O cuando yo sorteo tal cosa, me agarra con axar de la ley y decir que usted tiene que pagar el 5% de los que está sorteando. Propiedad intelectual y competencia leal, la punida de utilización de palabras, signos que tiendan a inducir a engaños respecto a la naturaleza, calidad, lo que es competencia leal o incluso de marcas ajenas o derecho de autor de otro. Porque vos, cuando yo contrato a un influencer y de repente no presta atención a eso, mi marca es la que se va a meter. Y las leyes tributarias, que ahí caemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las rentas obtenidas por la actividad se encuentran alcanzadas por el impuesto a la renta personal. Y no solamente eso, todo lo que yo recibo, el regalo, entra a mi patrimonio y tengo que justificiar y declarar igual de que fuera dinero. Si a mí me regalan algo, el influencer recibe, no recibió plata, no le pagaron el efectivo, pero recibió, no sé, un auto como la Univiva. Entonces, eso, tiene que pagar. La Univiva con el auto que le regalaban para hacer una publicidad, subir un millón de OnlyFans de sus seguidores. Eso es un tema. Y cuando le contesto a una influencer, me dijo, creo que voy a dejar de ser influencer. Entonces, rápidamente, las conclusiones. Hoy en día el comercio electrónico, sin duda, es muy importante. La idea de los influencers más allá después de la pandemia. La Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y sobre todo la Ley de Comercio Electrónico, tiene suficientes, o sea, parece ser suficiente para regular, o sea, está regulada la actividad de la influencia. Los países vienen dictando guías o pautas. O sea, los países que hacen o dictan nuevas, digan guías o pautas de cómo cumplir con las leyes de fondo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, con nuestra CONAR, que está en CERNECO, debería dictar unas guías o pautas para los anunciantes. Y la CEDECO, que es nuestra autoridad, debería también sacar, no una ley, una normativa de cómo el influencer debe proteger a la consumida. Es todo lo que se necesita. Para transparentar esta influencia. Y además, es la lealtad que debe también la influencia. Muchos ya lo hacen, ¿verdad? Porque es leal de decir, mira, yo te estoy, yo recibí un favor por el mundo. Entonces, bueno, eso es todo para mí. Muchísimas gracias. Genial. Gracias. Gracias.